Nosotros empezamos los primeros días de febrero con las provisiones de cargo a nivel departamental. En principio, todos los cargos se cubren. Lo que pasa es que el día 22, cuando los maestros empiezan con las tareas administrativas, ahí empezamos a tener lo que es la realidad. Algunos compañeros que piden licencia, algunas maternidades o lactancia. Entonces, esos cargos tienen que volver a elegirse y proveer las supliencias correspondientes. Pero, en principio, estamos bien en cuanto a cargos para empezar. Bueno, creo que en ese aspecto estamos transitando y esperamos el lunes empezar con normalidad en cuanto a los cargos. Si tenemos muchos docentes, por ejemplo, ahora tenemos selecciones de cargo y todavía tenemos muchos docentes que están en la lista y esperando también para elegir cargo. Inspectora, con referencia a las escuelas rurales, ¿se han cerrado algunas escuelas? ¿Cómo se viene manejando esto para este año? Bien, yo creo que en principio tenemos una agradable noticia porque ayer, durante la tarde, recibimos la resolución de la reapertura de la escuela número 80 de Aduana de Batoví. Y ya tenemos la comunicación oficial de que vuelve a funcionar y ahí tenemos tres niños. Estamos a la espera de la resolución de la escuela número 51 de Puntas de Abrojal, que también fue solicitada la reapertura, que todavía no tenemos. Pero creemos que en estos días van a ir llegando. Y nada como tener el primer día de clase para ver realmente qué es lo que pasa. Entonces, bueno, estamos esperando al 29 y ahí vamos a ver qué pasa con todas las escuelas rurales.